La luna es la luz Miedo no, no tendré, no hay guión No me asustaré, Dios es no, así usted, usted va a mí And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, 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 I wish you the fear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me, oh, stand junto a mí, junto a mí Na, 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 na And only, only stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Unto a mi, unto a mi And only, only stand by me Oh, 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 stand by me Oh, stand Unto a mi, unto a mi And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí